Hola que tal, Reprimar de nuevo con ustedes, los equipos de aire acondicionado tienen que tener la instalación aparte, enfoca acá un poquito Matías para que se vea bien, lleva una térmica y la cajita esta que es para 20 amperes, para que aguante 20 amperes, o sea que todo aire acondicionado, aunque sea chico como este, que es un del mismo, este aire acondicionado con 1300 frigorías, necesita tener una instalación aparte siempre con una térmica en lo posible, esto es un trabajo aparte, que se hace aparte de la instalación, pero es muy importante para el buen funcionamiento del aire acondicionado. Bueno, como ustedes ven, esto se instaló todo, quedó muy bien, ahora estamos haciendo la última parte, esta es la entrada de corriente, se sacó de ahí de una caja, se sacó por acá, esta es la entrada, esta la salida para el cable, y se le puso un cable a masa que viene acá, si lo podés enfocar, ahí hay un cable a masa. Bueno, muchas gracias, Reprimar como siempre instalando y haciendo tu trabajo bien como corresponde. Chao, gracias.